Música Música Paloma Carabino Paloma Carabino Música 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 ¡Gracias! 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 y tocamos un poco ese rumba con dolencia hay la rumba español pero ahora tocaremos el rumba con dolencia pues nosotros no cabemos de esa partitura rogarles como está esa festa podemos tocarme hace menos y a no mirar como está esa festa dice James y enseña en la voz y enseña en la voz una canción que se puede hacer bien y enseña en la voz y enseña en la voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!